A continuación, los invitamos a conocer las condiciones meteorológicas de la tarde. Lluvias ocasionales se estiman en el centro y sur de La Guajira, norte de Cesar y sectores aislados de Magdalena, Atlántico y Bolívar. La nubosidad parcial prevista en el archipiélago podría llegar acompañada de condiciones secas en el área. Tarde seminublada y lluviosa se anticipa en el sur de Chocó y el occidente de Valle del Cauca y Cauca. Las zonas más lluviosas de los Andes serían Antioquia, sur de Santander, occidente de norte de Santander, Eje Cafetero, Cundinamarca y norte de Tolima y Boyacá. Seguimos con la Orinoquía, que promete nubosidad entre parcial y ligera. Por lo demás, se prevén lluvias esporádicas en el oriente de Bichada. Las precipitaciones del sur del país serían esporádicas y se concentrarían en el oriente de Amazonas, Baupés y Guainía. La capital del país promete tiempo seminublado, acompañado de lluvias aisladas en amplios sectores de la ciudad. A continuación, les presentamos las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por el desbordamiento del río Sororía en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar. Atención a la probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca baja del río Catatumbo, especialmente a la altura del corregimiento de La Gabarra, en Tibú, norte de Santander. Alerta naranja por probabilidad de incendios en la cobertura vegetal del agua Gira. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos en Bolívar, Cesar, Cauca, la región andina, Meta, Casanare y Putumayo. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el norte de la zona marítima del Caribe. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.